Vamos a contestar preguntas, porque no hay ninguna presentación y tenemos que salir a la gira, vamos a recorrer la zona petrolera de Tabasco y Campeche, vamos a campos petroleros de tierra y de mar para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo. También hoy por la tarde vamos a estar en Dos Bocas para constatar el avance que lleva la construcción de la refinería, pero tenemos ahora tiempo para contestar preguntas. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del Diario Bajo Palabra. La semana pasada que terminó y regresé de Nueva York a petición de unos migrantes líderes que están instalados en el área triestatal de Nueva York, Nueva York y Conérico. Le voy a leer lo que me han expuesto y no sé si usted esté enterado o la Cancillería lo sabe. Hay un centro de llamado, un consultor que se llama Mejitel y que obviamente debería de caer en el Consulado de México en Nueva York, sin embargo, cae aquí en México y es bilingüe. Ahí le dan un código de cita, les dan el número de cita para que vayan al consulado. En el área triestatal existen tres millones de mexicanos que obviamente trabajan verdaderamente de sol a sol. En el consulado se expiden pasaportes, actas de nacimiento, matrículas ID para que obviamente abran sus cuentas bancarias. En los consulados o en el consulado de Nueva York hay un cónsul, un vicecónsul y un cónsul de comunidades. Estos personajes o empleados del consulado, presidente, solamente trabajan de lunes a viernes de las ocho de la mañana a la una de la tarde, otorgan fichas a los migrantes y a veces ya no los atienden. Los que se expiden ahí los pasaportes por tres años son 74 dólares, seis años 101 dólares, 10 años, 136 dólares. Con los migrantes que me reuní forman parte de los 500 líderes de los estados de Arizona, Los Ángeles, Nueva York, Texas y Chicago, y me han pedido que a través de mi conducto pudiera yo transmitirle lo que ellos están viviendo, si usted me lo permite. Y las personas con las que me reuní son Abdias Ramírez, Leonardo Sander, abogado que salió del Estado de México a los 14 años y que hoy trabaja en la Corte de Nueva York, Isaac Ramírez, Ricardo García y José Ramírez. Presidente, ¿qué informes le da la Cancillería con respecto a estos consulados que prácticamente trabajan medio día y si cobran bien y viven muy bien? ¿Cómo va a ser ese estudio para atender los migrantes? Bueno, hay un plan que consiste en apoyar a los paisanos migrantes en los 50 consulados, protegerlos. Y ese es el mecanismo, la forma que tenemos de apoyar de manera directa a los migrantes. Hay que ver qué está pasando en este consulado de Nueva York, yo ofrezco que te va a atender tu planteamiento o lo que te expresaron los migrantes y vamos a ver cómo está funcionando este consulado. Y todos le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que si es posible te reciba hoy mismo y le lleves toda la información para que se indague y se procure que trabajen el tiempo necesario y se atienda a los paisanos, que se les proteja, que se les ayude en todo. Y otra pregunta, presidente. Creo que ya con esto ya avanzamos, quienes hacen la denuncia, tú que eres el representante y yo como presidente de México, porque lo que buscamos es eso, que todos ayudemos y que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Esa es una de las cosas buenas que tiene esta reunión, que desde muy temprano, a lo mejor ya en Nueva York te están viendo, nos están viendo y ya saben que se está atendiendo su petición, que se va a atender su petición para que las cosas mejoren. Y también están consultando lo que le planteé la semana pasada con respecto a la cancelación del presupuesto para el traslado de los restos. Me comunicaron que lo van a estar consultando y de ver si ya se reinstauró ese presupuesto y si no, pues volveremos a insistir en ese tema. Sí, pero aprovecha ahora que vas a ver al secretario de Relaciones y trata los dos asuntos. Presidente, la segunda pregunta. Hoy y mañana estará de gira en el sureste mexicano. Usted inició hace más o menos unos 20, 25 años una resistencia con respecto a las tarifas de luz, de las altas tarifas que se manejan en Tabasco, su estado, también en Guerrero. Sin embargo, algunos usuarios se están quejando que se le sigue aplicando la tarifa 1F y que le siguen llegando las tarifas altas y que, bueno, dice que usted empezó con esa resistencia. ¿Y qué les puedo decir ahora? Hoy los van a esperar a ustedes allá. Sí, pero yo ya cumplí, los compromisos se cumplen. Nosotros dijimos que se iba a resolver el problema. Se llevó mucho tiempo, porque fue una protesta, una desobediencia civil por motivos de fraudes electorales recurrentes en Tabasco. Es una historia larga de contar. Y el gobernador Aran Augusto López Hernández llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, aceptado por todos, para iniciar una etapa nueva, con el compromiso de que se iba a terminar con la resistencia civil pacífica. Y se aceptó por la mayoría de la gente, con el propósito también de bajar la tarifa, se logró eso y se está cumpliendo. Desde luego, siempre hay inconformidades, pero siento que no hay razón, porque ya no son las condiciones, se cumplió con el acuerdo. Es decir, ya se inició, repito, una etapa nueva. Habían ofrecido los candidatos de todos los partidos, que si ganaban iban a resolver el problema y así transcurrió un tiempo, no lo resolvieron hasta ahora, que ya está resuelto. Ya se terminó lo de la resistencia civil con el compromiso de que se pague una tarifa justa, y es lo que se logró en Tabasco. Y además, aprovecho también para decir a todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, dos cosas. Primero, que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, un año llevamos así. Puede ser que por ahí salga alguien a decir mi recibo me vino más elevado, puede ser la excepción, pero no la regla, porque di una instrucción de que no aumente, en términos reales, el costo de la luz para los usuarios. Y constantemente estoy preguntando y pendiente al grado de que en el último informe, porque hay que estar ajustando con Hacienda las tarifas, no sólo no aumentó, sino en términos reales de que no aumente. Había bajado el precio de la luz en el país a nivel nacional y en promedio, y ya les dije, mi compromiso es que no aumente, porque también… Y eso es lo segundo que quiero dejar de manifiesto. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos nosotros, es de todos los mexicanos. Antes eran empresas que se utilizaban para medrar, para robar, como Pemex, se hablaba de que el Pemex, que era el símbolo de Pemex, estaba hasta zambo de tanto aguantar la corrupción. Ahora es distinto, ahora son empresas que tenemos que cuidar, porque son de todos. ¿Y por qué tenemos que cuidar a estas empresas?, porque así garantizamos que no extorsionen, que no afecten a los consumidores mexicanos en cobro de luz, en cobro de gasolinas, en cobro de diésel. Entonces, que ayudemos todos, porque es asunto de todos el que mejore la situación del país. ¿Y las empresas se no pagaban antes luz y se les abandonaba Jacobo?, ¿y ahora sí? Todas. Todas. Ya no hay impunidad, no hay privilegios. Y esto ha quedado muy claro en el caso de los impuestos. Era realmente un abuso de cómo las grandes empresas, como digo en los actos, Imaginen una empresa grande, 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 un banco grande, 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 famoso. Bueno, pues esa empresa, ese banco que están pensando, no pagaba impuesto o se los condonaban. Entonces, eso ya se terminó. Y así es como tenemos ingresos que nos permiten, eso es lo otro, no aumentar la deuda. Estamos por cerrar el año y nos dejaron una deuda de 10.8 billones, tengo que pagar muchos intereses, ya no podemos seguir aumentando la deuda para financiar el presupuesto. Entonces, vamos a terminar el año con la misma deuda en términos del Producto Interno Bruto. Con Peña el último año fue, si mal no recuerdo, 48.9 del PIB y ahorita andamos nosotros… Hoy debemos estar en 43.6, pero todavía no llegamos a lo que fue la participación de deuda del año pasado con relación al producto. Entonces, no nos podemos pasar, estoy tranquilo porque ya falta poco, ya está por terminar el año. Y un punto del producto es bastante. ¿Se han llamado a los ciudadanos a que paguen? Todos que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos, 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 todos. Antes se podía decir ¿para qué pago los impuestos si se los van a robar? Ahora no, no es válido. Ahora son contribuciones, yo estoy ayudando al desarrollo de mi país. Y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protejan, que me apoyen, que me garanticen seguridad, que me garanticen bienestar. Eso es lo que tenemos que procurar. Ahora también, sí, te voy a… ¿Se acuerdan que Páramo ayer dijo que se había caído la confianza del consumidor? El Inegi. El Inegi, no yo. Por eso, el Inegi, el Inegi, y que estaba muy mal la situación y que le dije que le podía probar que aún con esa caída seguíamos estando arriba. Voy a aprovechar, porque los analistas están dale y dale y dale con estos asuntos. Entonces, Páramo me dio la oportunidad para responder. Pues no es un asunto personal, yo lo respeto mucho a él y es un buen periodista, nada más es que me da la oportunidad para aclarar. No tienes por ahí la forma, 44.9, y nosotros estamos ahora en 43.6 con relación en deuda, lo que fue el año pasado, 44.9 y estamos hasta el día de hoy en 43.6, o sea, estamos abajo. Eso no quiere decir que así vamos a terminar, porque el fin de año hay más gastos, pero no pasamos del 44.9, eso es lo que quiero. ¿No tienes por ahí lo del cuadrito de lo de la confianza? Sí. ¿Lo pones, de favor? También hoy viene en el periódico El Financiero una nota, no sé si hoy o ayer, pero lo vi acerca del incremento en las compras en noviembre en una empresa, la voy a mencionar, Walmart, que tuvieron las compras en noviembre más altas hoy, a ver si la ponemos también. Aprovechar para documentar nuestro optimismo, diría Monse. Miren, esta fue la situación de ayer, esta es la confianza del consumidor, esto es Inegi, la fuente, y estos son los del 2001 al 19. Entonces, obtuvimos el máximo histórico en este año, entonces, pues es un ajuste que se da y esta es la caída a la que se mencionó, a la que se hizo mención ayer. Pero ¿qué le contesté?, que le podía demostrar que aún con esta caída, de todas maneras, de todas maneras, era el nivel más alto en varios años, desde el 7, el nivel de confianza del consumidor, o sea, nada más, aún con la caída, 12 años arriba y en 20 el máximo histórico, por alusiones. A ver, pero preparen la otra aprovechando, la gráfica. Sí, pero estamos comparando noviembre y en otros casos también se adelantaron en otros años. Bueno, eso quién sabe, pero yo aprovecho para decir que vamos bien. Quisiéramos desde luego ir mejor en la economía, es un propósito, cada vez mejor, pero no es como lo sostienen nuestros adversarios y sus voceros. Acaba de salir una nota ayer también de un banco y de Forbes, o publicado en Forbes, en donde México es de los países más atractivos para la inversión y para hacer negocios. A ver si también consiguen la nota, la de Forbes, creo que fue un banco internacional. Es para equilibrar un poco. Señor, por lo que le encuentran. Adelante. Es que yo también tengo otras cifras del propio Inegi. Es que afortunadamente son muy activos y dan información a diario de varios indicadores. Hoy publicaron muy temprano el indicador del registro interno de vehículos ligeros, los vehículos que se dan de alta en los padrones. Son 97 mil 358 autos menos que se han dado de alta, se han registrado, se compraron y se registraron en este año, comparado con enero, noviembre del año pasado. Le comentaba ayer también este tema. Uno de los indicadores que se usaba en los gobiernos anteriores era el consumo interno, que vimos ayer también, el Producto Interno Bruto y la venta de autos como un indicador de progreso de la gente, la posibilidad de comprarse un bien de esas dimensiones. Y también se da a conocer hoy por parte del Inegi, fuente oficial, como usted también utiliza, el indicador mensual de la inversión fija bruta de las empresas. Se está invirtiendo cuatro por ciento menos en construcción y se está invirtiendo siete por ciento menos en la adquisición de maquinarias y equipos para empresas, es decir, sí hay una disminución en la inversión. Yo sé que usted ha dicho muchas veces que se está invirtiendo más, inversión mexicana e inversión extranjera. Sin embargo, esto es una caída desde febrero constante hasta la fecha. Seguramente habrá alguna ponderación que se tenga que hacer con los datos del Inegi, cómo se llevan a cabo la medición, pero de entrada sí hay unos bajos. Sí, pero depende cómo se vea. Las estadísticas sirven para todo y se les puede dar en cualquier aplicación. Hay hasta un dicho, nada más que ahora no lo recuerdo, sobre para qué sirven las estadísticas o cómo se pueden interpretar las estadísticas, los datos. Yo tengo tres datos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversión, que los considero son muy importantes. Ayer lo mencionaba. Primero, un crecimiento de las remesas como nunca, más de 30 mil millones de dólares. Se decía 36 mil, que era la expectativa ya. La expectativa, sí. Pero hasta ahora, hasta finales de… bueno, el último reporte, finales de octubre, un poco más de 30 mil millones de dólares. Nosotros estimábamos 35 para fin de año y va a pasar de 35. Eso nunca se había visto. Y eso va directo a la gente, eso va a los pueblos, fortalece la economía familiar, fortalece el mercado interno, reactiva la economía en las regiones de México, hasta en las más apartadas. ¿Pero cree que también es una forma de lavar dinero de los carteles? Ya es otra interpretación, ya es más sofisticada, como si lavaran dinero nada más en este año, si vamos a esas. Entonces, el año pasado no lavaban dinero o ahora hay más lavado de dinero que antes. Entonces, habría que ver, ese es un dato. Otro dato importante es que ha crecido la inversión extranjera también como nunca, 26 mil millones de dólares hasta septiembre, no hay antecedentes. Hay un año por una operación que se hizo, una venta, no me acuerdo ahora de quién presa, la inversión extranjera. Pero fue una cuestión extraordinaria, no fue la modelo, fue antes, digo, más cerca de ahora, hace poco, hace relativamente poco, hace como cinco o seis años, pero bueno, lo podríamos ver, ese es un dato. Ahí está mismo. Y ni modo que se haya maiceado, ¿cómo se llama esto? No hubo Echayu. Ok, señor presidente. Bueno, termino. Y lo tercero es turismo. Hasta finales de octubre cerca de 21 mil millones de dólares, también un incremento considerable. Y el turismo es una actividad que produce riqueza y distribuye, genera bienestar, distribuye la riqueza, porque viven muchos del sector turístico, son muchos trabajadores en hoteles, en restaurantes, transporte, una actividad muy importante. Entonces, quisiéramos que se vaya mejor, pero ahí está, está el día, estoy tan presumido el día de hoy, que nada más me falta decir tengan para que aprendan. No, no, no. Sí, gracias. En otro tema, si nos puede hacer un comentario, por favor, acerca de la reunión que tuvo ayer con el fiscal de Estados Unidos. Usted subió ayer un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que había sido una buena reunión y que le hizo hincapié al fiscal del respeto que se tiene a la Constitución. ¿Se nos puede decir qué temas abordaron, en qué tono fue la reunión y qué usted palpó acerca de la reacción o aceptación de su postura por parte del fiscal de Estados Unidos? Bueno, para empezar, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump y en esa atmósfera, aunque existan puntos de vista diferentes, hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión de ayer. Decía yo y lo escribí que ayuda que el fiscal de Estados Unidos sea abogado, porque él sabe que los países tenemos que apegarnos a nuestras constituciones, todos los países, que es la ley de leyes, y que nuestra Constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo, desarrollo, en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo, y que se establece que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares. Es más, la Constitución habla de que el presidente, para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que informar al Senado de la República, tiene que solicitar autorización a la Constitución del Senado de la República. Además, hay un artículo en la Constitución legendario, el famoso 33, que viene desde el siglo 19, desde la Constitución de 1857, y fue el 33 en la Constitución de 1857 y es el 33 de la Constitución vigente. Y si ustedes ven ese artículo, a ver si lo ponemos del 33, establece que ningún extranjero pueblo puede hacer actividad política en nuestro país y que esa actividad política es todo. Acuérdense que nuestra Constitución es Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya es un asunto de interpretación, de la Constitución es un asunto de interpretación y de la Constitución vigente. A veces es importante conocer lo que dice nuestra Constitución, porque el presidente y todas las autoridades, los gobernadores protestamos cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Entonces, cuando se trata de una contraparte que sabe de leyes, que es un constitucionalista, un abogado, pues se comprende cuáles son los límites que tenemos para poder permitir que venga una misión extranjera armada a nuestro territorio, tendríamos que modificar la Constitución, porque si no la estaríamos violando y sobre todo la estaría violando el presidente, que es el más obligado a respetarla y hacer que se cumpla. Pero también nuestra Constitución, el artículo 89, establece la cooperación en materia de política exterior. Entonces, cooperación sí, porque tenemos una frontera de tres mil 180 kilómetros, no queremos ser vecinos distantes, queremos una política de buena vecindad y hay asuntos muchos que que requieren de cooperación, fenómeno migratorio, lo de drogas, lo de las armas, lo de divisas. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo. Y luego de esa reunión que tuvimos aquí en Palacio, se reunió el Gabinete de Seguridad Nacional en Relaciones Exteriores y ya informó al fiscal de todo lo que estamos haciendo y cuál es el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y tengo el informe de que fue muy buena también esa reunión. Entonces, ahí va, ahí vamos. Muchas gracias, buenos días, Carlos Montesinos de La Hoguera. Señor presidente, ayer el Senado nombró a Margarita Ríos Farjad como la nueva ministra de la Suprema Corte. Entonces, a ver si ya se busca el reemplazo para el SAT y si contempla en el nombre a Rosalinda López para sustituirla al frente del Servicio de Administración Tributaria. Todavía, hasta ayer me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas, ciudadanas, profesionales, muy buenas abogadas, las tres, a las tres las felicito y ya se decidió que sea la licenciada Margarita la que Río Fajar, que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia, muy bien también por la participación de las mujeres. Vamos a procurar en todos los casos que cuando menos mitad de mujeres aquí en el gobierno, el ejecutivo, yo ya les he platicado que cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, el mayor número de integrantes del gabinete eran mujeres, de 14, de 15 miembros del gabinete eran ocho mujeres y nos fue muy bien con un gabinete mayoritariamente de mujeres. Eso lo fue hace ya 10 años o más, 20, y nos fue bastante bien. Y ahora lo mismo en el gabinete federal, lo mismo, o sea, hubo una salida, una sustitución y se desbalanceó un poco, pero vamos a seguir manteniendo mujeres en el gobierno, o sea, la misma proporción y a lo mejor hasta más. Entonces, eso lo celebro, porque en la Suprema Corte eran más, siguen siendo todavía más los hombres que las mujeres. En el Congreso se avanzó muchísimo, ya está a la mitad. Vamos a ver con el secretario de Hacienda, voy a hablar con él para la sustitución en el SAT, quien va a sustituir a la licenciada Margarita Ríos. Y, señor presidente, señor Contema, ayer en la Cámara de Diputados también la bancada de Morena y sus aliados solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación que audite todo el ejercicio de este primer año de los 32 delegados estatales que tiene en las entidades. Ya sabemos que hay denuncias contra varios de ellos ante la Secretaría de la Función Pública, pero ahora están buscando esta… ¿Usted tiene detectada información al respecto, irregularidades o algo? No, porque no manejan presupuesto, no manejan presupuesto, pero de todas maneras sí lo solicitan los legisladores, tienen derecho. Además, esto ayuda en la transparencia. La transparencia, cuando es auténtica, es una regla de oro de la democracia, sirve mucho, porque ya sabemos cómo usaban lo de la transparencia, nada más para simular, pero si es efectiva, es efectiva, el Americanismo, se le refiere laاضza, se le refiere es que no hay dudas. Pero se le refiere a la convocatoria, se le refiere al respecto, pero se le refiere a la publicación de la Cámara de Diputados. tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto y esto implica también darle seguimiento al ejercicio del gasto o del presupuesto. Esa es una función constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, adelante en todos los casos. Señor presidente, buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal ExpoC. Señor, hay cerca de 13 programas sociales que van a ejercer yo creo que poco más de 150 mil millones de pesos el otro año, pero carecen de reglas de operación. Justo en ese tenor me gustaría hacerle dos cuestionamientos. Las reglas de operación de estos programas, ¿ya tiene fechas tentativas que sí estén en funcionamiento el siguiente año o cómo estaría?, y en ese mismo tenor se publicó hace unos días la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 a cargo de la oficina del señor Alfonso Romo. Esta estrategia, que es un plan a largo plazo no sólo de su administración, sino del país entero, estaría inmersa en las reglas de operación de estos programas para que sean eficientes, que se evite la corrupción y bueno, la cuestión del desarrollo social de todo el país y claro, una responsabilidad y sustentabilidad de todos. Gracias. Gracias. Sí, todos los programas tienen reglas de operación, si no, no se podrían ejecutar. Lo que hay que procurar es que se cumplan con las reglas de operación, no caer en lo que se hacía antes, en la máxima de la época colonial, porque esto que nos pasaba viene de lejos, pues prácticas que se fueron enraizando de siglos, en la época de la colonia, en la época de los virreyes, se decía se acata, pero no se cumple, cualquier ordenamiento se acata, pero no se cumple. Porfirio Díaz se caracterizó por ser un gran simulador, respetaba la Constitución en la plataforma y la violaba en el fondo, y de ahí la herencia esta de que una cosa dicen las leyes y otra cosa es lo que sucede en la práctica, no hay correspondencia entre lo que establece la norma y el comportamiento real. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver, el cumplimiento de la ley en la letra, en el espíritu. Entonces, puede existir la norma, pero le dan la vuelta, entonces los programas tienen que tener estos reglamentos y cuidar que se cumplan los reglamentos y sobre todo que no haya corrupción. Yo les comentaba y se puede probar, incluso está toda la documentación, en algunos casos se presentaron pruebas de que lo que se destinaba a la gente en los gobiernos anteriores, lo poco que se destinaba a la gente llegaba menguado, no llegaba completo, llegaba con moche. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que le llegue el apoyo al adulto mayor, que lleguen las becas, que no se quede en el camino. Por eso la importancia de manejar todo con tarjeta, no usar efectivo, ese es un problema que estamos teniendo porque no hay infraestructura bancaria suficiente, hay 800 sucursales en Oaxaca. Tienen cabeceras municipales de las zonas apartadas, pero nada más Oaxaca tiene 570 municipios. ¿Cuántas sucursales bancarias pueden haber en las cabeceras municipales de Oaxaca? Ni 50, ni 50, de 570. Entonces, imagínense un beneficiario, un adulto mayor, ¿cuánto tiene? Ya hicimos un análisis y en promedio se gastan 180, 200 pesos bimestrales para ir a buscar su apoyo promedio, porque si es un adulto mayor tiene que ir con alguien que lo lleve, hay quienes tienen que desplazarse cuatro, cinco, seis horas para llegar a donde está un banco. Entonces, todo esto lo tenemos que resolver. Y en el caso de la agenda es más que nada una situación política o de estrategia política, estrategia económica y política, y si la Oficina de la Presidencia de la República, que tiene a su cargo Alfonso Romo, es la que nos ayuda en todo lo relacionado con el impulso al crecimiento económico, a la creación de empleos, es esa oficina la que ayuda a tener una relación permanente con el sector privado. Esa es su función, pero está en orden, está reglamentada como parte de la Presidencia de la República. ¿Es el día dentro de las reglas de operación de los programas? No, porque ellos no operan programas, es más que nada una aplicación de estrategias generales, el promover el desarrollo del que se promueva la inversión, que no haya trabas, exceso de burocratismo, que se puedan realizar las obras con inversión privada, básicamente en este caso, pero también con inversión pública. Dos más. Jefes de la Nación, buenos días, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. En esta ocasión no son preguntas, son dos denuncias, presidente. Hay un mercado negro en petróleos mexicanos en estas fechas por el pago de facturas, esto sucede en logística y en finanzas. Están haciendo su Navidad los coyotes, están cobrando de un 10 a un 30 por ciento a proveedores. Y la otra denuncia, presidente, es el programa Paisano tiene carencias. Ante la llegada de los héroes de nuestros paisanos, los agentes aduanales se están comportando con prepotencia, especialmente en las aduanas del norte del país y, singularmente, en Tijuana, donde yo lo constate. Esas son las dos denuncias. Bueno. Se toman en cuenta. Hoy voy a ver al director de Pemex y le voy a transmitir esto y hay que ahuyentar a los coyotes para que no estén medrando y también engañando, porque que se sepa ya no funciona el influyentismo. Ya no es… Tengo una buena palanca en Pemex, el director administrativo de Pemex, el de finanzas de Pemex, es amigo de mi primo o estudió con uno de mis hijos. No te preocupes, yo te lo resuelvo, yo te voy a ayudar en esto. Ya no funciona eso, que no se dejen engañar, robar, porque los van a defraudar. Ya no es así. El director administrativo, director de compras, director financiero de una empresa que se atreva a favorecer a alguien, el que se atreva a llevar a la práctica el influyentismo, se va a la práctica y puede ser enjuiciado, eso ya no existe, para que nadie se deje sorprender, porque puede ser que digan… es muy común eso, estamos levantando una lista porque va a haber un crédito de vivienda, nada más que necesitamos una cooperación inicial para que yo te apunte. Enseñan hasta una foto donde están conmigo, pues imagínense cuántas fotos me tomo yo, estoy con… aquí está, lo acabo de ver, ya me autorizó, ya me dijo que viene un programa de vivienda, pero el anticipo es de tanto y así defraudan, engañan. Entonces, también para la gente en general, ya hasta hace poco era triste ver las estafas en las cajas de ahorro de gente que tenía guardado ahí su dinero, empezaban pagándoles intereses altos, elevados, buenos intereses y ya cuando tenían una cantidad suficiente desaparecían y defraudaban. Entonces, ya eso no, no dejarse timar, eso por lo que corresponde a Pemex. Y lo otro, lo de los de aduanas, pedirle a Ricardo Agüet, que nos está escuchando, director de aduanas, que revise esto que estás tú denunciando y a portarnos bien todos. Yo les comentaba que hace como 15 días me visitó un transportista y me decía que la misma gente, como saben que ya no se permite la corrupción, había agentes de tránsito, policía federal de caminos que se dedicaban a la extorsión, bueno, hasta los transportistas, traileros y demás ya sabían, se ponían los lugares ahí más vistos y conocidos y ahí tenían que pasar a entregar el moche, la extorsión y hasta me hablaba de algunos cómo les apodaban. Pues ahora me decía de que ya la gente y los transportistas decían, no te voy a dar nada, no les voy a dar nada, ya hay una rebelión, pues yo apoyo esa rebelión, no den nada, denuncien, que se acabe eso y nada de que es que tengo que entregar cuentas arriba porque me piden una cuota mensual para el jefe y esto llega hasta mero arriba. Pues no, no, ni que todos ayudemos y que se diga no a la corrupción. Entonces, es lo mismo en el caso de aduanas, ir limpiando, limpiando, limpiando de corrupción. Y en este caso el doctor, digo, Ricardo Agüet, el director de aduanas, que tome cartas en el asunto, ayudar a nuestros migrantes que vienen ahora a ver a sus familiares, que no los extorsionan. Una más. Y luego tú. Buenos días, presidente. Han Salazar, ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Presidente, sólo para llamar su atención, una situación que ya es insostenible. Desde verano se ha estado viviendo una crisis con los migrantes africanos que han sufrido la falta de atención humanitaria, además de racismo y rechazo social. No hablan el idioma y la mayoría son madres con niños. Ya no es una pregunta de diplomacia, imagen internacional o crisis humanitaria, simplemente de piedad o problema de sanidad y logística. ¿Podría su gobierno desplegar ayuda logística, sanitaria y humanitaria, particularmente a inmigrantes africanos que se encuentran en nuestro territorio? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y desde luego ahora mismo le vamos a pedir a Francisco Garduño que vea lo que tú estás planteando y que se atienda. Es un asunto humanitario. Gracias, presidente. Segunda pregunta, rápidamente. Quisiera, digo, ahorita quizá no tenga esos datos, pero sí le quisiera pedir respecto a la atención ciudadana que se da en el área de Palacio, directamente a Presidencia. Vemos los que nos formamos diariamente aquí, pues pasa mucha gente, va hacia el área de atención. Y a un año de su gobierno yo quisiera preguntar, si se pudieran dar los datos, de cuánta gente ha sido atendida, hacia qué áreas se ha dado… Pero puede darse un dato de tantos miles, el punto es si realmente en las secretarías, si realmente en las dependencias de su gobierno se están poniendo las pilas para poder realmente responder y satisfacer las demandas de la gente. Viene mucha gente y vienen de los estados, bueno, nos preguntan diariamente. Para algo así como quién es quién en la atención ciudadana de las dependencias de su gobierno, presidente. Bueno, pues aquí está Leti Ramírez. ¿Pero no tienes el memorándum último? Sí. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes buscar? Sí. No estará, no hay manera, pero ven, informa, aprovechando. Gracias, presidente. Leticia Ramírez es la directora de Atención Ciudadana. Ella desde muy temprano está aquí, en Palacio, tiene un equipo para atender a todos los ciudadanos. Nos importa tanto lo de la atención a los ciudadanos que Leti es de las servidoras públicas más cercanas a mí. Ella me ayudó en lo mismo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, o sea que ya casi 20 años de trabajar juntos. Y también desde muy temprano, porque se acuerdan que cuando fui jefe de gobierno era parecido a lo que hacemos ahora, entonces ella tiene a su cargo la atención de todos los que vienen a buscar apoyos, ayuda aquí al Palacio. Y últimamente me presentó un informe y me pidió que yo le hiciera un recordatorio a todos los servidores públicos, porque no se trata de que ahí te mando este asunto y puro papeleo, sino que se entienda que es nuestra obligación darle atención como lo merecen los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no les explicas cuántos atiendes?, ¿cómo es? Buenos días. Aquí en Atención Ciudadana hemos recibido hasta el 30 de noviembre 118 mil 647 personas en esta oficina. Tenemos un porcentaje de respuesta, de la vez anterior que ustedes nos hicieron esa pregunta, ahora hemos aumentado, está ahorita en 64.1 por ciento de respuesta a las diferentes dependencias y el promedio diario de lo que recibimos aquí son 450, 470 personas, o sea, eso es lo que asiste. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, la forma más… o sea, lo que ponemos énfasis nosotros es en escuchar a la gente, esa es la parte fundamental. Nosotros tenemos que escuchar lo que la gente dice y que la gente sepa que aquí se le escucha. Pero ahora también hicimos el recuento de cuántos grupos han asistido, y esos los ven ustedes todas las mañanas también, y hemos atendido 700 grupos. Y ahí lo que nosotros hacemos es escuchamos y luego… y dialogamos, es diálogo, diálogo, diálogo con ellos hasta tratar de entender qué es lo que se tiene que hacer. Una vez que nosotros los escuchamos, recibimos el documento por escrito. ¿Esto por qué lo tenemos que hacer por escrito? Porque así lo marca la Constitución. El artículo octavo de la Constitución dice que estamos obligados como gobierno a recibir las peticiones y se solicita que los ciudadanos lo hagan por escrito y de manera respetuosa y pacífica, así lo establece. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera. Una vez que recibimos el documento, lo leemos, sacamos un extracto y mediante un sistema que se llama Sistema de Atención Ciudadana lo mandamos a las diferentes áreas. Y en todas las áreas, y esa es otra tarea que tenemos, es buscamos… a ver, ya te envié tantos, ¿cómo vas?, contéstale al ciudadano, al agente, no me contestes a mí, a mí nada más mándame la respuesta de lo que le dijiste a él. Entonces, estamos permanentemente insistiendo, ¿cómo le contestas?, ¿qué le dijiste?, y estamos revisando. Y el viernes de la semana pasada justamente tuvimos una reunión con un representante de cada una de las dependencias para decirles, miren, esto es lo que te he enviado, esto es lo que me has contestado, te falta esto y después vamos a iniciar a analizar con todo detalle cómo vamos. Pero ellos estuvieron presentes en la reunión y estuvimos revisando eso. Si hay un interés por parte de este gobierno de que lo más importante es atender al pueblo, eso es lo más importante, eso es lo que más hacemos y lo hacemos además con mucho gusto. Y en esa reunión también explicábamos cómo esta parte es una parte pequeña, es mucha gente pero es una parte pequeña. Lo más importante que se hace es todo lo que se atiende a través de todos los programas sociales y ahí atendemos a millones de gentes, pero así como tenemos que atender o tiene que atender las diferentes áreas, esos millones de gentes, aquí lo más importante es la necesidad de la persona, lo que nos está planteando, es tan importante que el que te lo está diciendo como una situación de resolver las finanzas nacionales, o sea, la gente necesita, para ellos lo que vienen a plantearte es muy, muy importante. Entonces, esa es la mecánica con la que nosotros trabajamos y ponemos mucho énfasis, sobre todo en que la gente sienta que los escuchamos y no solamente lo hacemos de una manera como papeleo, como burocrática o no, lo hacemos porque realmente estamos convencidos que lo más importante es escuchar y dialogar con el pueblo. Gracias. Por igual, porque luego hay mucha gente cuando viene la gente… Es decir, de este porcentaje que has comentado sobre las respuestas de las dependencias, ¿hay alguna dependencia, algunas dependencias que tú has visto que no responden por igual que otras que sí lo hacen? Es diferenciado, porque hay dependencias que tienen muchísimas más solicitudes y hay dependencias que tienen muy poquitas. ¿Cómo cuáles? En porcentajes. Mire, con lo que más trabajamos en coordinación es con la Secretaría de Gobernación, ¿por qué? Porque tenemos que tener relación con todos los estados y vienen muchas cosas que no son, que son de diferentes estados, no solamente son de los más cercanos y hacemos la relación con los estados. Entonces, Secretaría de Gobernación trabajamos muchísimo, Secretaría del Trabajo también trabajamos mucho con ellos, Secretaría de Educación Pública tenemos muchísimas mandas. ¿Con qué secretarías trabajamos menos o instituciones? El Instituto de las Mujeres, por ejemplo, tiene muy poquitas solicitudes aquí planteadas en proporción. Entonces, tiene que ser, es proporcional de acuerdo a la cantidad de demandas que nosotros les enviamos. Y las respuestas sí también es diferenciada, pero eso es lo que estamos trabajando. Por eso tuvimos la reunión y a todos, seguramente todos se van a emparejar y van a dar la respuesta más rápida. Muchas gracias. El memorándum. El spot. El spot. Es que Laurita lo tiene, a ver si nos los puede mandar. Perdón, perdón, es que no estábamos. La oficina de atención ciudadana. ¿Cómo se procesa lo que el presidente recibe en los mítines, presidente? Porque ahí vemos que los señores de ayudantía llevan unas bolsas tremendas con todo lo que les llega. ¿Cómo se procesa eso? O si es otra oficina, o si usted, presidente, sabe cuánto le llega también en esos encuentros que tiene con la gente en los estados. Lo que nosotros atendemos aquí es las personas que vienen, lo que llega por correo postal y lo que llega de giras. O sea, todo lo que le entregan al licenciado llega a mi oficina. Entonces, a la Oficina de Atención Ciudadana, ahí recibimos, procesamos, revisamos y nosotros tenemos que estar viendo. No llegan las cosas, los documentos, las solicitudes, las peticiones que recibe el señor presidente no llegan al mismo ritmo que él, o sea, él llega y luego las cosas van llegando, van llegando las cajas. Pero no es que ya venimos de una gira de San Luis Potosí, nada más te traemos tres cajas de solicitudes, préstanos tu diablito porque vamos a llevarnos todas las cajas que te traemos y las estamos procesando, tenemos un mecanismo y se van integrando. Muchas de ellas lo que hacemos es, nos comunicamos con la gente, ahí nos falta y les hacemos un llamado. Cuando hagan una solicitud, está bien por escrito, pero anoten todos sus datos. Tenemos un problema luego con los datos, no está el contacto claro o no está el teléfono o no está el correo postal, entonces necesitamos nosotros de esa manera para poder atenderlos correctamente, nosotros también las procesamos. Hemos visto personas que vienen de los estados y es gente muy, muy pobre, vienen y por cierto, que luego ni hay luz acá atrás en la calle y creo que hay una petición a la alcaldía de Cuauhtémoc, no sé. Pero luego la gente, si no trae ningún escrito o no sabe escribir, ustedes les apoyan para hacer por escrito porque no es regresarlos o mandarlos a algún escritorio público, seguramente. Por supuesto que no. Y sí, aquí efectivamente la gente llega luego sin tener claridad de su petición, nosotros les ayudamos. Nosotros ayudamos a que se haga el escrito, lo hacen, lo pueden hacer a mesa mano, a veces les ayudamos a hacerlo a máquina. Y también procuramos en muchos de los casos cuando vienen de provincia y que están aquí, que ese mismo día los atienda la dependencia. Esa es una tarea que también nosotros tratamos de hacer para que no den doble vuelta. Entonces, si vienes de lejos, espérame tantito, vamos a hablar con quien está en la dependencia, vamos a hablar a Sader y ahorita mismo te vas para allá y te reciben o en ocasiones citamos a la autoridad aquí para que nos ayude a atenderlos. ¿Han ido agilizando entonces esa parte? Exactamente. Cada vez vamos aprendiendo todos y vamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. ¿A mí llegan peticiones desde el extranjero aquí, Atención Ciudadana, Presidenta? Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. También llegan peticiones de nuestros compatriotas de Estados Unidos. ¿Cómo va?, ¿qué porcentaje tiene?, me gustaría saber. Y hay varios temas para el presidente. Gracias. Gracias. Esto no los tengo separados, pero sí también llegan compatriotas en el extranjero, sí, y los atendemos igual, pero son pocos. ¿Llegan via correo? ¿Cómo…? Y hay gente que viene, hay gente que viene aquí con nosotros y también via correo postal, nos llega. O sea, miren, yo les explico cómo gobernamos la mecánica en el caso de mi proceder. Acuérdense lo que decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, dijo el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Eso es lo que sucede, así estamos y tenemos que saciar esa hambre y esa sed de justicia. Ese es nuestro propósito. ¿Lo tienes? A ver. Esto es para reforzar al público de todos los niveles. Estamos por cumplir un año de de nuestro gobierno y me dirijo a ustedes para pedirles que sigamos atendiendo a la gente, que se siga escuchando al pueblo. El general Lázaro Cárdenas decía y así lo escribió en sus memorias de que le molestaba mucho que no se atendiera a la gente, que el funcionario siempre tuviese prisa y que casi no escuchara. Y que no hiciera con gusto su trabajo de escuchar a los ciudadanos. Decía el general en su diario que eso lo entristecía mucho, el desprecio del servidor público a los ciudadanos, al pueblo. Porque él tenía un profundo amor al pueblo. Todos los servidores públicos tenemos que tener paciencia, escuchar, recoger los sentimientos de la gente. Esa es además nuestra función, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y lo estamos haciendo bien, todos estamos escuchando a la gente. Quiero destacar la gente. Quiero destacar la labor tan importante de la Dirección de Atención Ciudadana, que está a cargo de Leti Ramírez. Desde hace mucho tiempo ella me viene ayudando en esta tarea y han recibido en lo que va del año, aquí tengo el dato, 118 mil 699 solicitudes o cartas, correspondencia. Un promedio diario de 486 escritos o peticiones. Y ha habido respuesta en un 64 por ciento a todas estas cartas, a todas estas peticiones. Cuando recorro el país estoy constatando que me muestran las respuestas de las dependencias. No siempre se responde de manera positiva, pero se atiende, se explica el por qué. No puede resolverse todavía una petición, una demanda. O cómo estamos pensando dar respuesta a todas las demandas de la gente. Estamos ahora atendiendo lo que comprende a mayor población, la pensión a los adultos mayores, que es para todos los adultos mayores. La pensión a niñas, niños con discapacidad es casi para un millón de niñas, niños pobres. Las becas son como 11 millones de becas. Entonces, estamos en eso, pero además de responder a estas demandas que abarcan a mucha población, tenemos también que atender las demandas de grupos y las demandas personales. Para un ciudadano el tener un apoyo, el tener una respuesta, el recibir una ayuda del gobierno ante un problema personal, significa mucho, 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 mucho. Es justicia. Se hace justicia atendiendo a millones de mexicanos, pero también se hace justicia dando respuesta, atendiendo, sobre todo tratando bien a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Entonces, yo les pido que redoblemos esfuerzos, que sigamos adelante. Muchas gracias por lo que hacen. No es cualquier tarea. Les decía que invité a Leti Ramírez a ayudarme en esto, porque desde el gobierno de la ciudad me está ayudando en esta función, que para mí es importantísima, porque yo tengo comunicación con la gente, siempre estoy hablando con el pueblo, recogiendo sus inquietudes. Son mis asesores, son los que me dicen cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta. Siempre tengo esta comunicación directa con la gente, mensajes de ida y vuelta, pero requiero apoyo y Leti me ayuda en esto. Entonces, ella y su equipo reciben a la gente, recogen sus peticiones y se las envían a las distintas dependencias del gobierno. Entonces, que sigamos dando respuesta, que todas las secretarías en todos los niveles tengan disposición de dar respuesta a las peticiones que envía la Dirección General de Atención Ciudadana. Ahí se los encargo mucho. Un abrazo. Sí, esto es, pero esto es lo que les quería también comentar. O sea, atendemos lo general, pero también lo particular, porque es igual de importante para la gente, que se estén resolviendo problemas colectivos, pero que también se atienda. Es cuestión de tiempo y de organización. Hay muchas anécdotas sobre esto. Dicen que una vez el general Cárdenas iba en un camino, un carro en Oaxaca, en Guerrero. Pero después, cuando ya estaba a cargo de la Comisión del Río Balsas, ya estaba de expresidente, y lo acompañaban varios. Y entre los que iban de acompañantes iba un periodista extraordinario, don Paco Martínez de la Vega, que escribía en Siempre, muy buen periodista. Llegó a ser gobernador de San Luis Potosí, pero luego se dedicó al periodismo de lo mejor que ha visto como periodista, don Paco. Y contaba que de repente en la carretera unas mujeres, señoras grandes, detuvieron el carro, que querían hablar con el general, se bajó el general, una postura así, empezó a escucharles. Y un salamero, que nunca falta, se desesperó de los ayudantes, porque las mujeres repetían y repetían y repetían, 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 y repetían ustedes quieren es que se les dé su pensión, ya lo vamos a ver. Y cuenta don Paco que el general se lo quedó viendo y terminó todo y subieron al carro y ya en el carro le dijo, la gente quiere ser escuchada y tenemos nosotros la obligación de hacerlo, escuchar al pueblo. Hay veces que a mí me pasa, son casos gravísimos, complejos, me los plantean, se enojan conmigo, me gritan, lloran, sobre todo las mujeres, las madres, por hijos desaparecidos, por hijos que están en la cárcel, muy fuerte, pero ya me quedo caído, lloran, se desahogan y todo y ya, bajan y al final… ¿Me puedo tomar una foto con usted? Sí, el pueblo necesita eso, que se le escuche. Claro, somos millones, es lo mismo de las visitas al país, me dicen ¿por qué a nosotros no nos visita?, ¿por qué no va a nuestro municipio?, pero son cerca de dos mil 500 municipios y alrededor de 200 mil comunidades. Entonces, todo lo que se pueda hay que ir a ver a la gente. Ahora, afortunadamente, ya hay mejor comunicación, así como estamos ahora informando. Mucha gente está en el radio, está en la televisión, las redes sociales y por eso también el propósito de ampliar la cobertura de internet. Esto va a ayudar muchísimo, va a mejorar mucho la comunicación. Bueno, ¿te parece que la dejemos para el lunes? Primero tú. Presidente, quedé pendiente. Ah, no, entonces vamos de una vez. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar, soy Cayetano Lucero, de Vigilia Sonora. Voy a comenzar con un tuit que usted escribió hace dos años. Dice, estuve en Urez, Moctezuma y Nakosari. En esta región domina Grupo México. Los gobernantes, como en el Porfiriato, están bajo sus órdenes y esta minera contaminó impunemente el río Sonora, pisotea los derechos laborales. El cambio no significará venganza, pero sí justicia. Señor presidente, a mí me gustaría saber lo que usted piensa, porque hoy, después de dos años con esto, la gente del Río Sonora se siente abandonada, la gente del Río Sonora está muy decepcionada, incluso porque no tienen ni siquiera un hospital. El hospital que se iba a construir ahí en Urez, la clínica de especialidades, así se le llamaba, para dar atención a los enfermos, por 15 años se quedó en Obra Negra, pero la gente seguía viendo ahí. Ese hospital debe de funcionar, porque si no sería un crimen de lesa humanidad dejar a toda esa gente. Son como cuatrocientos enfermos reconocidos, más los demás que la gente no se puede hacer análisis. Entonces, ahora lo que pasa es que Grupo México ha entregado en comodato a la Guardia Nacional eso que iba a ser el hospital de especialidades. La gente se siente sola, abandonada. Entonces, a mí también me gustaría decirle que hoy que va a estar por Sonora la semana que entra, no sé exactamente qué día, que se diera una vueltecita por el río Sonora y viera la economía de la gente, señor. Aparte de eso, usted dio al doctor Víctor Toledo, le dijo que fuera para allá, él no ha ido, envió una persona de sus colaboradores. Hasta hoy no ha habido ningún informe de eso. Y a mí me tocó estar en una reunión donde vino una comisión de gente del río Sonora, no fueron muy bien tratados por Víctor Toledo, les exigió que se organizaran. Y además de eso, que Grupo México ya había comprobado que en el río Sonora no había tal contaminación, que ya había quedado todo remediado, aparte de eso, pues les dijo que ellos comprobaran que están enfermos. Entonces, ¿con qué dinero se va a hacer la gente, señor presidente? Los exámenes sí cuestan ocho mil pesos los de sangre. Y aparte de eso, después de que ya han pasado, del 2014 que se tiró esa enorme cantidad, que nunca vamos a saber cuánto fue, se dice 40 mil metros cúbicos, pero los represos son enormes los que tiene el Grupo México y ahorita están rebosantes, después de cinco años a mí me han dicho especialistas en análisis que esos metales pesados en el cuerpo se van hacia los diferentes órganos, entonces se necesita otro tipo de exámenes más especializados y por lo tanto más caros. Estas enfermedades se van a ir presentando con el paso del tiempo, entonces que no se cometa un crimen de lesa humanidad en el Río Sonora. Y ojalá, señor presidente, de veras la gente del Río se lo va a agradecer mucho. Yo voté por usted por este tuit, por eso voté por usted. Entonces, me gustaría que recibiera a la gente del Río, pero a los verdaderos afectados y que la gente que manda toleo no se vaya con esos gobernantes que están como en el porfiriato político bajo las órdenes del Grupo México. Gracias, señor. Y le agradezco la palabra después de un mes y medio que ha estado levantando la mano. Gracias. Bueno, yo te ofrezco disculpas porque debimos darte la palabra antes. Vamos a atender el asunto. Ya di instrucciones sobre este caso. Vamos a pedirle a Víctor Manuel Toledo que le tengo toda la confianza, porque es un hombre íntegro, incapaz de mentir, no es de los que se ponen al servicio de nadie, es un hombre con criterio. Entonces, vamos a pedirle que nos dé un informe y que vaya allá, que vaya al Río Sonora. Y vemos lo del hospital. No hay ningún hospital, señor presidente, en todo el Río Sonora, ni siquiera en Cananea, la cuna de la Revolución, hay un buen hospital. Y vemos lo del hospital. Y le voy a pedir que vaya con Víctor Manuel Toledo, que vaya el director del Instituto de Salud para el Bienestar, que me está escuchando seguramente o si no ahora le informan, que vayan los dos y que aquí, después de que hablen con la gente, vengan, se te va a informar a ti y que den un informe, que ellos nos digan qué se va a hacer para atender este problema, si te parece. O sea, van a ir allá y luego nos van a informar aquí y que tú estés presente. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, entonces, el secretario de Salud también, el doctor Alcocer, o sea, Jorge Alcocer, Juan Ferrer, que es del Instituto de Salud para el Bienestar y Víctor Manuel Toledo, van los tres allá y nos van a presentar un informe y, más que eso, lo que se va a llevar a cabo. Muy bien, señor. Y ojalá se le apoyara a la gente para que se hiciera esos análisis, porque no tienen dinero, ¿dónde van a agarrar dinero si todo lo que sea producto del Río Sonora, etiquetado en el Río Sonora ni un cacahuate se puede vender, se venden los chiltepines, porque los chiltepines son silvestres, entonces están a las márgenes del río. Y aparte de eso, señor, hace unos días, la semana pasada, en dos días llovió lo que llueve en todo un año en Sonora y las tierras que están alrededor del río Sonora, el río Bavispe, se las llevó al río, entonces la gente ahí cuando no les llovió, pues les lloviznó aquí sí. Entonces, se necesita el apoyo, señor, para la gente y que se haga una evaluación de cuántas hectáreas se llevó el río. Eso ya lo está haciendo Protección Civil, ya han estado allá atendiendo en Sonora, en Sinaloa, en donde afectaron las lluvias mucho, pero bueno, vamos también a tratarlo. Pero lo que nos interesa más es esta demanda incumplida. Muy bien, pues nos vemos el lunes, voy a Sonora la semana próxima, creo que es el martes, voy a Hermosillo. ¿Cuándo es la situación de seguridad? ¿Ah, sí? ¿De seguridad? Ya, el mismo martes, porque tenemos como siempre aquí, el martes se hace la presentación de lo de seguridad, de lo de seguridad y ese mismo día voy a Hermosillo, porque voy y regreso. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.